En los medios públicos de México es muy, muy, muy difícil que algún comunicador emita un juicio crítico que pueda ser calificado o considerado o interpretado como destructivo. Yo no me siento cómodo en ningún medio que no me otorgue total libertad de expresión. Escribo en la revista R.I.R. con total libertad. Hago este podcast con total libertad. Escribo una columna en la renovada versión del periódico Excelsior con total libertad. Antes de opinar sin fundamento, deberían leerlo. Leer a Denise Merker y a Jorge Fernández Menéndez para ver cómo cada uno tiene una postura política diametralmente opuesta. En Radioactivo nos costó mucho trabajo e incluso sanciones decir lo que queríamos. Una multa de un millón de dólares que jamás pagamos por transmitir 24 horas de puro sexo. Ganar poco a poco libertad nos tomó mucho tiempo, tanto a los que hacían la estación como a los que la escuchaban. Así que, respetuosamente, como dice el peje, respetuosamente, le sugiero a todos los chicos, a los chavos alborotados, que traten de informarse un poco más antes de descalificar las acciones de cualquier comunicador. Por falta de información e ignorancia, la sociedad es fácilmente manipulable por los medios masivos y los círculos económicos más poderosos. A veces es frustrante darse cuenta de que una parte considerable del público al que nos dirigimos... Parte considerable. Parte considerable. No todos ustedes. Solo algunos. Solo algunos. Ellos saben quiénes son. Una parte considerable del público al que nos dirigimos no puede ver más allá de la superficie. No puede detectar los diferentes niveles de lectura que tiene un mensaje, sin importar quién lo emita. El león cree que todos son de su condición. Ha visto a sus padres y abuelos siendo corruptos. Vive en una sociedad corrupta, pero en realidad no sé si realmente se trate de un león. Señala y denuncia con los prejuicios característicos de un borreguito, que necesita más borreguitos, y un pastor que le diga cómo pensar, qué creer, qué no creer, e incluso cómo protestar cuando ni siquiera sabe contra qué está protestando. Ahora, que quede claro que la manifestación que hizo el Instituto Mexicano de la Radio me pareció muy atinada. Me pareció incluso valiente. Incluso conceptualmente, me gustó. Me gustó muy... Bueno, bueno. Sí, ¿quién está en la línea? ¿Qué pasó, la yo...? ¿De tornillo? Hijo, me cae que ya hasta me da gusto oírte, cabrón. ¿Qué pasó? Es que quiero protestar contra la ley de Televisa. Yo también. ¿Por qué, de tornillo? O sea, qué bien, pero ¿por qué? No sé, es que yo también tengo un programa por internet. ¿Y qué tal que me lo quitan? De tortuga, de tortilla, de torrente, de tornado. ¡No tiene nada que ver! ¡Ya lo explicamos! Es que no entendí bien. Hablas muy rebuscado. Eso de lo de león y el borrego y eso no. Como que está así muy... No lo entendí. Es que no uses, este... eufemismos, metáforas, analogías. ¡Ea, de tornillo! ¡Uuuh! ¡Otta! Ese es mi de tornillo, chingao! ¡A huevo! ¿Pero sabes qué necesitas de tornillo? Un reality check. ¿Un qué? Me caga cuando sales con tus mamadas en inglés o la yo... ¿Qué es un reality check? Reality check. Cheque la realidad. Pues yo ya, ya compré mi casita. Está toda madre. Por fin tenemos una propiedad, algo nuestro. Este hombre, tarde o temprano, recibirá su reality check. Cheque la realidad. La isla de Nassau. ¡Vamas! Pues sí, logramos llenar toda la unidad habitacional. Tres hectáreas, Arqui. Felicidades. Arqui, salud. Sí, lástima que esas casitas se van a caer en cuatro o cinco años, ¿no? Pues sí, pero ahora sí que ese no es nuestro pedo. Ni modo, así es la realidad. Reality check. Cheque la realidad. ¡No a la ley, te la avisa, güey! O sea, qué mamada, güey. Van a quitar el Canal 11. Debe un AM, güey. O sea, qué mamada. Reality check. Cheque la realidad. ¿Viste lo que dijo López Dóriga? ¡La defendió, güey! Sí, Adel ni ha dicho nada, o sea... Vamos a la marcha contra la ley de Televisa, güey. Simón, vamos a reclamar nuestros espacios. Son medios que nos pertenecen. Medios del pueblo, hijo. Tú y yo somos el pueblo. Y óyeme, óyeme. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás, carnal. Reality check. Cheque la realidad. Oye, güey, pero los partidos del Mundial no van a salir en el 22. Ni en el 11. Pues entonces no hay que ver el Mundial. No, pues ahí sí me rajo, güey. Además tú le vas a la América, ¿no? No, pero eso es diferente. Eso no tiene nada que ver. Es la pasión del fútbol. Reality check. Cheque la realidad. Y ahí viene el Argentine. ¡José, hola, show! ¡José, hola, show! No, no es cierto, Argent. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero no me hizo gracia ese chiste. ¿Qué tienes, Argent? No, porque tengo que hablar algo más serio. No todo es chistecito, no todo es puro humor. ¿Por qué no? Estuvo muy cagado el pasado. ¿A poco no te divertiste, pinche Argent? Sí, pero eso fue la semana pasada. Pues sí, güey. Hoy ya no... Ya vas a empezar tú también. ¿No podemos hacer un chiste, cabrón? No, hoy no. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, mira, la cosa está así. Están muy lindos los podcasts, me divierten mucho, está, la verdad, está bueno. Pero así hacerlo por el baro que estamos ganando ahora no está tan gracioso, ¿eh? O sea, los podcasts están muy cagados, pero el cheque de fin de mes no está tan cagado, ¿eh? ¿Tu cheque de realidad? Sí, no está tan cagado, ¿eh? No, no, no está tan divertido. Yo creo que ya hay que ganar más, ¿no? Hay que sacarle más baro a esto, ¿no? Pero, Argent, es un pedo de statement, cabrón. Libertad de expresión es... A ver, a ver, a ver. Yo no vivo de libertad de expresión. Capaz que vos sí, pero yo no, ¿eh? Además, mucha libertad de expresión, pero yo nunca puedo decir lo que yo pienso, ¿eh? Porque todo el tiempo estás ahí censurando. Reality Check. Cheque la realidad. Ok, Argent, ok. Ya, yo no te voy a censurar, ¿ok? A partir de este momento, no te vuelvo a censurar. ¿Está bien? Listo. Pues miren, la cosa está así. O a la yo lo único que le interesa es acervar. Es lo único que le interesa. Por eso quiere llegar al puesto número dos en el top 100 de iTunes. Ahora que está en el puesto número dos, no se cree lo más, el maradona de los podcasts. El pibe quiere llegar al primero nada más para que no den más barro, para que le paguen más. Es lo único que le interesa. Después ese personaje patético de que nadie lo pela, de que las chicas no lo pelan, cualquier cosa. O sea, la verdad, el pibe ahora está lleno de minas por todos lados. Eso de onda de que, no, es que nadie me pele, no sé qué. Es para que los nerds solitarios que bajan este podcast piensen que es igual que él, se identifiquen. O sea, le digan a sus amigos que lo bajen, ¿no? Así tiene más downloads, más clics. Puede llegar al puesto número uno, cobrar un barote. O que ustedes piensan que este podcast es lo más cool de lo más cool y puros modelos, ¿no? Escuchan este podcast. ¿Qué huel, qué huel, mi Argen? Argen, Argen, no mames, güey. Cállate, cabrón. No mames, esto lo vas a tener que editar, güey. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que te estés pasando de ver. Ven, ahí está. Pura censura. Sos peor que Ferris de Con, loco. A vos está en línea todos tus amigos de Televisa, ¿no? Todos tus amigos de empresas de Televisa y TV Azteca. A ver, contale al público. No hay pedo, Argen, esto lo vas a tener que editar. El podcast no puede salir sin mi aprobación, así que, di lo que quieras, cabrón, ¿qué? ¿Saben con qué juega a dominar todos los martes? Reality Jack. Cheque la realidad. Dominó, cabrón. Dominó. Yo no juego juegos de mesa, güey. Me dan hueva. A ver, ¿quién? ¿Con quién resulta ahora? A ver. Con el hijo de Kamel Nassif, ¿no? Me dijiste que era súper buen pedo y todo. Tampoco le vas a mentir al público y vas a decir que no tenés descendencia libanesa, ¿no? Argen, suficiente, cabrón. Ahora sí ya. Suficiente. Eso sí ya es una pasada de ese b****, güey. Bueno, 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 ya que estamos en esto, ¿no? Ya que estamos charlando de todas estas cosas, ¿por qué no le contas a la gente cuántos chayotes te pasa el Partido Verde por tu columna de la excesión? ¿La neta, la neta? Cheque la realidad. Pues mira, el Partido Verde me está dando 100.000 barros al mes. ¡No es cierto! No, no, en realidad son como ochenta. ¡No es cierto! Bueno, bueno, la verdad es que me los da el pan. El Partido Verde no. Ni conozco a Waze ahí. Qué bueno, Argen siempre dice la verdad. Soy tu fan, Argen. Pues la verdad me caes muy mal, loco. Te la pasas hablando, rompiendo las pelotas. Ya basta, ¿no? Ya basta. Oh, de todos modos, soy bien fan. Tienes huevos, no como el Olayo. Bueno. Betornillo, ¿checaste la realidad? Betornillo. Espérame. Betornillo. Espérame, es que... Chale, es que mi mamá ya no me deja usar el teléfono. Es que la cuenta salió bien cara el mes pasado. Betornillo. Betornillo, no me cuelgues, cabrón. Chale, qué mamón, güey. Bueno, cuando decidimos hacer podcasts, no tomamos como referencia los podcasts que se hacían aquí, en México. Es más, yo nunca había escuchado un podcast antes de hacer este. Pero nuestra referencia de podcasts se basa en los que encontramos producidos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque Internet es la World Wide Web. Una red mundial. Internacional. Y sinceramente, no nos podemos limitar a lo que ocurre en México, aunque vivamos aquí. Punto final. Bueno, ahora sí, empezamos con el podcast número 21. Muchas gracias a todas las personas que han bajado todos los podcasts anteriores. Muchas, muchas gracias. Les recuerdo que estamos en el segundo lugar y falta poco para que lleguemos al primer lugar en la categoría de Talk Radio de iTunes. Así es, en el top 100, en la categoría que nos corresponde, desde luego. Y queremos entrar a la global. A la global. No, que me parece barro, comparto tu emoción por estar en el segundo lugar, pero se acabó el tiempo, ¿eh? Ya, ya, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo que se acabó el tiempo, cabrón? Sí, ya, así que despedite. Pero no, esa era nada más como una introducción como para, pues como para acabar ya con ese tema, ¿no? Pero ya despedite, ¿no? Yo te lo más te aviso, ¿no? ¿Por qué? No más te aviso. Chao, eh. Y todos los gags que teníamos. Chao, chao. Pero teníamos un chingo de gags. Otra semana, chao, eh. Chao. ¿Otra semana? Chale, ahora sí. Voy a pedir un programa ahí en Radio Unam. Hola, yo. Ya se fue mi mamá. Pero a ver, es que no entendí. Entonces, ¿tú qué, apoyas a Televisa? Qué pinche. Eres peor de lo que creía. Pero por otro lado, dices que tus cuates de allá hacen un buen trabajo y apoyaste su protesta. ¿Cómo? Ah, estás todavía. Betornillo, ya se acabó. Ya, ya no hay tiempo, ya. Se acaba. Se acaba este pedo. Cámara, hola, yo. Sale. ¿Bueno? ¡Adal! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cómo andas, güey? ¿Bien? Chingón, cabrón. No, no mames. No, no, no. Mira, una cosa es que nos llevemos bien y todo y otra cosa es ir a tu programa y... No, no mames. Se me viene la banda encima. No, no mames, Adal. Sale. Saluda a Mabel, eh. Chingón. Bye. Bueno. Sí, Pedro. Sí. Sí. Sí, Pedro. Sí, sí. No te preocupes. No, ese podcast no va a salir. Sí. No, claro que sí, Pedro. Gracias, eh. Gracias. Gracias, señor. Bye. El Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación presentó la primera temporada del podcast de El Nayo Rubio. Promoviendo los medios alternativos sin censura. SEC. www.csc.edu.mx www.csc.edu.mx Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en el TxJili De Aloë.